Me despertó los gritos de un hombre que pedía auxilio, auxilio, ayúdeme, ayúdeme, me robaron. Hasta que yo salgo al balcón, veo que se está yendo una moto, una moto con dos muchachos, con casco. Y el hombrecito, como pudo, llegó hasta la vereda, un portón. Agarró una maderita y llega un vecino en su auto y él lo subió, lo llevan en el auto, pero se le murió. Parece que ellos ya saben el horario que la gente trabaja, el movimiento de la gente, porque no es la primera vez. Yo vi cuando sentí los gritos del señor que pedía auxilio. Al rato sentí que la moto, o sea, como que dio vuelta y salió como para la zona sur, para arriba, que eran dos, era una moto así. Uno con casco rojo, el otro con casco negro y este era una moto grande, porque por la iluminación también no se lo veía bien. Y acá no hay recorrido de la policía, no hay nada. Y siempre esta avenida La Monroy es un caos, porque si no hacen picada. Esto es constantemente todo esto y es una pena, porque toda esta cuadra vive gente adulta, gente grande, que a veces no se anima a salir, porque yo pensé que eran tiros anoche y eran los golpes. La Unión Estudia La Unión Estudia